En línea, todo el conocimiento cabe sabiéndolo acomodar. Si eres un profesional de la educación interesado en la tecnología educativa, el ILSE, a través de su Escuela de Altos Estudios en Comunicación Educativa ESAE, te invita a cursar el Diplomado en Competencias para el Aprendizaje en Línea. Conoce cómo generar situaciones de aprendizaje que promuevan el desarrollo de cuatro competencias básicas para la educación a distancia. Estudio independiente. Uso de la tecnología. Pensamiento crítico. Y comunicación escrita. Modalidad a distancia. Duración 120 horas. Informes. Teléfono 5002-4700. Extensiones 1216 y 1350. En el correo electrónico. InfoESAE.ILSE.EDU.MX. En la página. ESAE.ILSEINTERNACIONAL.ORG. Y en las redes sociales. Facebook. ESAE LATAM. Y Twitter. Arroba ESAE LATAM. ILSE. El conocimiento nos transforma.